Bienvenidos al informativo semanal de IDGTV con lo más destacado de la actualidad tecnológica. El pasado 10 de febrero se celebró el Día de Internet Seguro, con el que se pretende concienciar de la necesidad de hacer un buen uso de Internet, especialmente por parte de los menores. La edición de este año se centró principalmente en la lucha contra el ciberacoso. Encabezados en España por la asociación Protégeles, se han puesto en marcha varias campañas que buscan contribuir a que los niños y adolescentes puedan disfrutar y divertirse en la red sin riesgos. Entre las organizaciones que han apoyado este tipo de iniciativas figuran Microsoft, la Asociación Española de Pediatría, la Federación de Asociaciones de Scouts de España o Red.es y varios operadores de telefonía móvil, entre otros. Además, 17 empresas de Internet se comprometieron en Bruselas a mejorar la seguridad de los menores de 18 años que participan en las redes sociales. El acuerdo dará lugar a herramientas que animarán a los adolescentes a luchar contra los potenciales riesgos de la red, como el ciberacoso, también conocido como ciberbullying, o a revelar información personal. Entre las entidades firmantes figuran Facebook, Google, Microsoft, MySpace, Java Hotel, Bebo y Yahoo. Y el Día de Internet calienta motores. Aunque se celebrará el 17 de mayo, ya se han presentado las actividades que se llevarán a cabo con motivo de tal conmemoración. Como viene siendo habitual, el Día de Internet tratará de acercar las nuevas tecnologías a toda la sociedad. Si bien en la edición de este año, la jornada prestará especial atención al segmento empresarial, dando a conocer casos de éxito y transmitiendo el mensaje de que la red también puede ser un generador de empleo. Pueden consultarse los actos programados en la página diadeinternet.org. Correos ha firmado un acuerdo con eBay por el que se descontará el 30% a todos los envíos postales express de productos vendidos a través del portal de subastas. Desde el pasado 7 de febrero y hasta el 31 de marzo podrán beneficiarse de este descuento los vendedores de eBay que utilizan el servicio de paquetería prioritaria de correos. Además, en eBay aparecerá un enlace a la oficina postal virtual que permite hacer el envío y un seguimiento integral hasta que el paquete se entregue al destinatario. Microsoft ha ampliado el alcance de su telescopio mundial con el que permite ver desde el ordenador coloridas vistas del universo gracias a la recopilación de imágenes de los mejores telescopios del mundo. Ahora los usuarios podrán contribuir a este programa utilizando el kit de desarrollo académico del World Wide Telescope, que así se llama el telescopio y que le permitirá convertir sus imágenes astronómicas, panorámicas, del cielo, texturas y planetarias en un formato que el telescopio de Microsoft pueda leer. Todas estas imágenes se podrán compartir con los usuarios del World Wide Telescope. ¿Recordáis el virus da un adapt con Zikker que hace unas semanas infectó a millones de ordenadores con Windows? Pues parece ser el causante de que el ejército del aire francés se quedara en tierra. Varios medios han publicado que los aviones del ejército galo no pudieron despegar de sus bases debido a que los ordenadores militares se vieron afectados por el virus. Dicho gusano saca partido de una vieja vulnerabilidad dada a conocer por Microsoft en octubre del año pasado. El ejército francés atribuye la infección a un ataque dirigido y no a una negligencia, pues sospechan que alguien transmitió el gusano mediante una memoria USB infectada. Ahora afirman la red está limpia. Amazon ha lanzado la segunda generación de su libro electrónico Kindle. La nueva versión tiene una pantalla de 6 pulgadas y 600 x 800 píxeles que ofrece 16 sombras de gris, mientras que su predecesor solo mostraba 4. Amazon dice que las páginas se refrescan un 20% más rápido en la versión 2 del lector electrónico. Pero una de las mayores diferencias es su tamaño, con un grosor de unos 90 milímetros y un peso de 290 gramos. Además tiene 2 GB de memoria interna para guardar hasta 1.500 libros, casi 8 veces más que el primer Kindle, lanzado en noviembre de 2007. La batería del nuevo e-reader dura hasta un 25% más. Tiene también una función experimental para leer textos de forma automática que permite a los usuarios escuchar los libros. El nuevo lector de libros electrónicos de Amazon costará unos 360 dólares, alrededor de 277 euros. NEC ha decidido abandonar la fabricación de ordenadores en Europa, tras los negativos resultados obtenidos por la compañía en este mercado. La firma japonesa cuenta con un centro de producción en Francia desde el que sirve a toda Europa. Según la prensa japonesa, el fabricante irá reduciendo paulatinamente las operaciones que realizan estas instalaciones y las derivará a temas relacionados con servidores. Y si de Europa se van los PCs de NEC, a Europa llegan los clónicos de Mac de la mano de la compañía alemana Peer C, la última en sumarse a la venta de este tipo de equipos basados en procesador de Intel. Habrá tres equipos disponibles con un precio de entre 499 y 1499 euros. Cada sistema dispondrá de una amplia variedad de opciones bajo pedido, incluyendo la posibilidad de tener Mac OS X reinstalado. Peer C sigue de este modo el camino abierto en Estados Unidos por la empresa Systar, demandada por Apple como consecuencia de la venta de crónicos Mac en dicho país. Sin embargo, Peer C dice que sus ordenadores son legales. La sección de preguntas más frecuentes del sitio web de la compañía indica que la ley alemana favorece al usuario final, por lo que la compañía cree que sus productos son legales en Alemania. Los SIM 3 estarán en Mac y en el iPhone. Electronic Arts ha publicado su intención de hacer que la próxima versión del juego de simulación social esté disponible para varias plataformas, entre ellas estas de Apple. También se ha publicado la fecha de lanzamiento, el próximo 2 de junio de 2009. Damos el salto a la información corporativa con el nombramiento de Santiago Cortés como vicepresidente para Oriente Medio, Mediterráneo y África de HP. A partir del próximo 1 de marzo, Cortés dejará la presidencia de HP en España y Portugal para ocupar su nuevo puesto y responsabilizarse de 71 países. El puesto que Cortés deja en Iberia será ocupado por José Antonio de Paz. Falta poco más de un mes para que se celebre la Feria para Profesionales del Sector de Tecnologías de la Información City Aslan. Feria especialista para especialistas con un contenido que escapa del marketing y se centra en lo tecnológico y en las oportunidades de negocio. Así resumen los responsables de City Aslan en el espíritu de esta feria, cuya decimos sexta edición está previsto que se celebre los próximos 31 de marzo y 1 y 2 de abril en el IFEMA de Madrid. City Aslan contará con 5 áreas tecnológicas diferenciadas. A día de hoy hay confirmados unos 90 expositores y se espera una afluencia de público que ronde los 14.000 profesionales como en la edición anterior. Ya hablamos ahora de una feria que está a punto de comenzar. El Mobile World Congress abrirá sus puertas en Barcelona del 16 al 19 de febrero y como es lógico en estos días previos los fabricantes han adelantado algunas de las novedades para un mercado en el que ya existen 4.000 millones de conexiones móviles, según la GSMA, entidad que organiza el Congreso. La GSMA Association aventura que a esta cifra se sumarán otros 2.000 millones hasta 2013. Del total de conexiones móviles, 100 millones son hoy de banda ancha. En España el número de líneas móviles asciende a 50 millones. Y ahora una de Acal y otra de Arena. El mercado de telefonía móvil cayó un 12,6% en el cuarto trimestre de 2008, tradicionalmente fuerte en ventas. En los tres últimos meses del año se vendieron 289 millones de unidades, frente a los 330 millones del mismo periodo de 2007. Pero frente a la caída de las tasas de crecimiento del mercado de terminales móviles, las ventas de smartphones seguirán incrementándose durante los próximos años, hasta alcanzar un volumen mundial de 300 millones de terminales en 2013, ayudando así a los fabricantes a contrarrestar los efectos de la saturación de este negocio y de la crisis económica mundial. Precisamente en el Mobile World Congress se verán muchos terminales inteligentes, por ejemplo el nuevo Touch Ultra de Samsung, un dispositivo deslizable con pantalla OLED de 2,8 pulgadas y 140 x 400 píxeles de resolución. El terminal ofrece soporte de GPS para navegación y clasificación de imágenes. Tiene un grosor de 12,7 milímetros e incluye cámara de 8 megapíxeles y memoria interna de 80 megas. Respecto a su conectividad, soporta HDPA a 7,2 megabits por segundo. También en estos días han ganado fuerza los rumores sobre un posible smartphone de Microsoft, que podría anunciarse durante la feria. Las noticias han surgido a raíz de los comentarios de un analista que opina que la compañía ya cuenta con experiencia en hardware y tiene su propio sistema operativo móvil. Además lleva tiempo trabajando con Nvidia para desarrollar soluciones para teléfonos inteligentes. Habrá que esperar. Y lo que seguro que se podrá ver en la feria será el nuevo móvil táctil de LG, ARENA, con el que pretende mejorar su posicionamiento en el mercado de terminales táctiles. El nuevo KM900 tiene una pantalla de 3 pulgadas y 800 x 480 puntos por pulgada de resolución. Incluye HDPA, GPS asistido, Wi-Fi y Bluetooth, además de una cámara de 5 megapíxeles y capacidad para realizar videollamadas, gracias a otra cámara frontal. También tiene tecnología para ver canales de televisión en el propio terminal, aunque por el momento no ha trascendido el tipo de tecnología que integrará o si estará disponible en todos los países. También para televisión, la empresa española SITSA y la alemana Telefunken se han unido para lanzar un terminal que permitirá ver televisión móvil pura y digital terrestre. Ponemos punto y final a nuestro resumen con las noticias más relevantes de esta última semana. La próxima volveremos con todas las novedades anunciadas en el Mobile World Congress y finalmente sabremos si Microsoft presenta o no su propio smartphone. Todas estas noticias podéis conocerlas en nuestro especial de la feria, disponible en la dirección idg.es barra mobile. Y si queréis recibirlas puntualmente en vuestro buzón, solo tenéis que registraros en nuestro nuevo servicio idgconnect y seleccionar vuestros nibletes favoritos. Es gratis. Volveremos en 7 días. De parte del equipo de IDGTV, muchas gracias por vernos y feliz semana.